En mi retrato hay este anillo, sale tres piedritas porque me voy Es un regalo que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo La despedida siempre es andista, siempre hay abraza y hasta el dolor Pero el destino marcó el camino, de nuestras vidas no hay salvación Es el refrán que cuando hay amor, donde come uno, come lo dos Y que nunca tiras por muy pequeño, si cabe uno, caben los dos Pero he pensado que voy contigo, si al cabo un día tenías que ser Mi compañera en este mundo, yo soy tu hombre y tú mi mujer Mi compañera en este mundo, yo soy tu hombre y tú mi mujer Al meterse el sol, ella llega al mar y su corazón comienza a llorar Sabe que tiene que sonreír y que nada le debe importar Fue un placer los caprichos que nunca pensó realizar Nunca imaginó ser lo que ahora es, pero el hambre le ha quitado su honradez Y su cuerpo ahora se convirtió en reventa del mejor postor Que ahora sí sueña con el hogar que hace mucho perdido La mujer de todo La mujer de todo, la mujer de nadie, la que vende besos y no tiene amor Es la rica pobre que se entrega al bicho Es la chica linda que es toda una actriz La que al fin de cuentas no fue feliz La mujer de todo, la mujer de todo, la mujer de nadie, la que vende besos y no tiene amor Oh no, porque el destino lo quiso así Por qué el destino lo quiso así Y ese grito de las mujeres Nunca imaginó ser lo que ahora es Pero el hambre le ha quitado su honrade Su pérfora se convirtió en revista del mejor posto Y aún así sueña con el hogar que hace mucho ser vivido La mujer de todos, la mujer de nadie, la que me interesa Si no tiene amor, si no tiene amor, si no tiene amor Si no tiene amor, si no tiene amor Ya que al fin de cuentas no me es feliz Oh no, porque el destino lo quito así Oh no, porque Dios quiere lo que hizo así Muchísimas gracias ¡Arriba a la velenosa! ¡Arriba a la velenosa!